Bien, 13 horas 56 minutos, seguimos hablando de economía y hablamos de la satisfacción que incrementa en el país respecto a la banca. Por ejemplo, el año 2015 empezamos con un índice de satisfacción de 7,85 sobre 10. 7,85. El año 2016, este índice de satisfacción cayó a 7,45. Es decir, en lugar de mejorar, estábamos empeorando. Se accionó y el año 2017, este índice subió a 8,13. Y el año pasado, este índice todavía fue algo mejor y llegamos al 8,17. Quiere decir que el índice de satisfacción de quienes consumen servicios financieros, en nuestro sistema financiero, cada vez está mejor. El índice de cumplimiento, de percepción de cumplimiento a la función social, que es otro indicador que también calcula nuestra ASFI, ha tenido exactamente la misma evolución, llegando a 7,84 y 7,87 respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!